Madre No me cueste salir Solo te pido, no olvides El darme tu bendición El destino me lleva Y junto a él yo me voy Qué triste es ver una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que quiso Y no ha de volver jamás Y mi ciudad a lo lejos se ve Ay, qué tristeza me da Al saber que dejo todo Madre, no voy a llorar El destino me lleva Y junto a él yo me voy Qué triste es ver una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que quiso Y no ha de volver jamás Y mi ciudad a lo lejos se ve Ay, qué tristeza me da Al saber que dejo todo Madre, no voy a llorar El destino me lleva Y junto a él yo me voy Qué triste es ver una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que quiso Y no ha de volver jamás Música Música Gracias por ver el video.